El más chulo de todos, el que hace a la güera, la rubia y la morena Con ustedes Estúpida ¿Cuál es? La güera y la rubia son la muy buena Estúpida Estúpida la güera idiota Es la rubia La rubia y la güera Y tú es tu línea ¿Por qué? Ay no amiga Estamos bien eh Pues nada que estamos bien La que llora por todo Es muy divertido grabar contigo Y yo fuera el papa Es como de Paulina Rubio sabes como Oye mami Te espero ¿Vos sos quien no? ¿No ha marido? No eso es maíz No voy No voy No voy Vos sos No voy Yo no soy una orea ¿Y tú? Lavar los La que te busca cuando Solo? Cuando no tienesiries Ha pasado muchas Ya sé, está bien la vida, ¿verdad? Sí. Si quieres, sentado. ¿Pero cómo le vamos a hacer? O sea, yo voy a llegar y... Ah, ahora sí te acuerdas de mí, ¿verdad? ¿Ya terminaste con él así? Siempre me acuerdo de ti. Y tú, no, siempre me ignorabas por irse con Rafa. Y yo, ay, pero ya no andamos como... ¿De por eso vienes? Y yo ahí... Sobre suerte. Sí, ¿no? Sí, güey. ¿De esta sí, güey? Tipo. Tipo, ¿sabes? Bien visto. ¡Ladreña!